Y hola amigos que siguen este canal de Loki Games, hoy tenemos la final de la Supercopa MX, Pedrito entre las águilas de la América y los tigres de la universidad, ahí vemos el torneo, pues el trofeo genérico del fútbol o del pez, pero bueno, pues ahí ahora sí se va a jugar un torneito de verdad. Pues sí, en América con un chingo de bajas, entre los que se fueron por transferencia y entre los que están en selección, pues trae un equipo digno del ascenso MX, ¿no? Sí, ciertamente el América con un plantel bastante reducido, pero bueno, vamos a ver cómo le van al equipo a su crema, a ver si puede sacar un resultado positivo, ahí vemos a este que es el jefecito, no sé quién chingó, o sea, ahí va Fidalgo, a Zendejas, a Javairo, a Jafairo del Russo, entre los tigres ahí con Dijito Lainez, jugadores importantes de los tigres, ahí la Supercopa, vamos a ver si las águilas de la América logran sacar un resultado positivo, Malagón todavía lesionado. La alineación del equipo azul crema con Rodolfo Cota, el chicote Calderón, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Emilio Lara, Yona Dos Santos, Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Henry Martín, Dilruso, Níx, Zendejas. Esta es la alineación de las águilas de la América y incorporando los jugadores de León. El equipo de tigres que sale con Carlos, Coronel, Samira, Angulo, Pizarro, Diego, Reyes, Vigón, Carioca, Bruneta, Dieguito Lainez, Nico Ibañez y Fernando Gorriarán. Esta es la selección de los tigres, Pedrín. Pues bueno, un equipo difícil, los tigres, ¿no? Pues sí, quien chingó es el coronel. Mi perra idea, mi pedrín, seguramente algún jugador que metió el tuca, yo qué sé, de las fuerzas básicas, alguna mamá así. ¿Cómo que el tuca? ¿Cómo que ese güey ya se fue, ya se murió? Y así es bien. Ah, sí, cierto. Pues algún morrillo ahí, yo qué sé, no sé, Pedrín, algún experimento ahí, no, es para ver qué portero sacan, yo qué sé, Pedrito. Es la decisión del técnico, recordad que cuando es modo torneo, pues si hacen cambios extraños, los detes fake. Así que ahí viene la América. Malón para Henry Martín, ojito que viene la primera para Rosario, las vidas, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Ah, no lo dejaron, mete el disparo, es desviado Pedrín. Se viene el tiro de esquina para las Águilas de la América. Ahí viene Yona dos Santos, se la dejan ahí a Henry Martín, ahí viene la bomba, de nueva forma, la bomba Martín, toca para Yona. Y una mete el centro tapado, otro tiro de esquina, Pedrito, la América, jugando una final de esta copita pedorra. Pero es un título, ah, cabrón, como que no hubo tiro de esquina. Ah, no mames, pues sí, ve que le pegó al de Tigres, ¿no? Pues sabe, igual sí le ha de haber pegado a Nueva América. Ahí viene Fernando Gorriarán, ojito. Ahí viene el jugador de Tigres, bien, el chico de Calderón robando la pelota. Ahí viene Zendejas, tocando para la bomba Martín, la bomba con Fidalgo. Ahí viene el Asturiano, tocando para Javairo, o Jafairo, como mejor le dicen, mete tremendo pase derecha, ¿no? La suya, la derecha, pero ve cómo le pegó, le pegó bien. Ojito, el centro es peligroso, y el arquero se la queda a Pedrín, bien, por el portero de este joven, no sé quién sea. Ni perra idea. Pero bueno, bien, por los Tigres. Ahí viene Jona, tocando a Emilio Lara. Emilio se la deja ahí a Jafairo, Jafairo para el niño Pollo Fidalgo. Ahí viene Fidalgo, con este que es en Dejas. Qué bien, el América está atacando, Pedrito está siendo peligroso, se hace un intensivo, ahí viene Rafa Carioca, se la roba a Fidalgo. Ahí viene el niño Polla, le puede pegar, viene Henry Martín. La quiero, se la queda, Pedrín. Mal control de la bomba, Pedrito. Todavía está duro por la pretemporada y no controló de buena forma. Ahí viene Juan Pablo Vigón. Bien, aparece Néstor Araujo. Ya pensé que ni jugaba Néstor en el América, pero si él sigue. Ha de cobrar un montón de dinero. Y ciertamente no ha sido el jugador que se esperaba, Emilio Lara. Tocando para el jefecito Rodríguez. Néstor Araujo. Ahí va Néstor, se da la vuelta, Jona dos Santos. Ahí viene Jona, metiendo tremendo pase para Emilio Lara. La tiene Jafairo del Russo, aunque trae ultra velocidad. Ahí le van a tocar la pelota a Jafairo. Ojito, que viene el neerlandés. Viene hoy Jafairo, toca para Henry. Gol de Henry Martín. La bomba por el frente al América en esta Supercopa Pedrín. Gran jugada de las Águilas. Increíble. Qué gran jugador te hicieron, eh. La verdad que sí. Tremendo el pase que hizo Jafairo. Yo pensé que Jafairo era el que iba a definir. Porque tenía espacio con su tremenda zurda. Se la dejó mejor a la bomba. Y lo mandó al rinconcito, papá. El capitán. Grande Jafairo, eh. Muy bien. Ahí aplicando el pase de zurda. Sabemos que casi nunca le pega con la derecha. Aunque ya nos sorprendió con un cambio de juego. Pues aquí. Metiéndole un gran pase a Henry Martín. Y definió de gran manera a Henry la bomba. Penetradora Martín. La supernova destructora de universos, Martín. La huevo. Te la mando, Henry. Pues bueno. Ya roba la pelota del América. Ya tomó la ventaja. El equipo es un crema. Viene balón para San Lejos. El pase es muy largo. El arquero se queda con ese balón. Ahí vienen los tigres. Viene el arquero. Se la deja ahí a Samir Caetano. Ahí viene el brasileño. Tocando para Guido Pizarro. El ex de Sevilla. Se apoya otra vez con el brasileño. Rafa Carioca. Los brasileños de los tigres. Jesús Angulo. Angulo para Samir. El América presionando. No deja salir a los tigres de la zona de defensa. Ahí viene Angulo. Angulo para Samir Caetano. Samir con Rafa Carioca. Ahí viene Samir de nueva forma. Samir se da la vuelta. Toca Guido Pizarro. Guido para Rafa Carioca. Rafa para dónde. Rafa mete pelotazo largo. Largo buscando a Dieguito Lainez. Prolonga para Nico Ibañez. Ahí viene el ex de Pachuca. El campeón de goleo en el título que fue campeón del Pachuca. Y viene Vigón. Vigón. Bien. Aparece Fidalgo. Roba la pelota. Y viene el gimbri de Taquito. Se la toca a Yafairo. Vamos a verlo. Un irlandés tocando. Niño Poya. Niño Poya le mete balón. Ahí hacen dejas. ¿Sendejas para dónde? Sendejas que prolonga muy bien para el jefecito Rodríguez. Ahí viene. Ahí viene Iván. Ahí viene Rodríguez. ¿Dónde te va? Bueno. ¿Qué hizo? Se apendejó el muchacho. No sé si quiso centrar, tirar. No sé qué barra hizo. Pero la cagó. Totalmente. Qué mamada. Pero bueno. Ahí viene el despeje largo. Buscando a Nico Ibañez. Se la dejan a Fernando Gorriarán. Pero aparece el chocote Calderón. Se intercepta. Ahí viene balón para Rodolfo Cota. Ahí viene el arquero de las Águilas del América. Ex de León. Probablemente buena banca para Malagón. Buena competencia. Aunque ya está muy anciano. Pero bueno. Yafairo de cabeza. Intentaba para Samir. Pero no se pudo. Ahí viene Bruneta. Ahí viene balón para Henry Martín. La tiene Sendejas. El extorsionador Sendejas. Que ya es de la selección gringa. Ya no se pudo. Pues en medio del primer tiempo. Pedrito el América. Ganando con un golazo tremendo. De Henry la bomba penetradora. Martín. Después del pase espectacular. Que le puso ya a Fairo. Muy bien por el América. Ganando de buena forma. Está bueno el partido. El América jugó bien. Aunque los Ceres no han hecho ni madre. No, los Ceres no han hecho nada. La verdad. Los Ceres han estado muy apáticos. Pero bueno. El América jugando bien. Sacando ya un resultado positivo. Un muy buen gol de Henry. Una jugada espectacular. La verdad es que el América juega bonito. El Joco bonito de jardines se nota siempre. Vamos a ver el segundo tiempo. A ver qué tal. Pues vemos si está bueno. Lo malo que el América ya no tiene jugadores ofensivos tan buenos. Se les fueron. Y pues se compró puro medio centro. ¿No? Al Jefecito. Al Chiquito Sánchez. Que también. No sé a quién vergas vaya a poner de extremo. Porque probablemente también se vaya el Brian Rodríguez. ¿No? Si ya se fue el Quiñones. Sin Brian y sin Quiñones. Pues está cabrón. Ya se nos ha ido el Cabecita. Sí. Está muy complicada la cosa. Pero bueno. Esperemos que traigan más refuerzos. Pues tienen que traer un refuerzo bomba. Tienen que restituir al equipo. Porque pues extremos. Y es verdad. No sé para qué trae tanto medio ofensivo. O medio defensivo. O medio condensivo. No sé. Ya tiene a Richard Sánchez. Ya tiene a Jonah. Ahora el Jefecito y ahora a Eric Sánchez. Son muchísimos. Y yo no me ergo. Ojito con Diego Reyes. Diego mete el centro peligroso. No sé qué se ve Diego tan al frente. Pero bueno. Ya se la queda Rodolfo Cota. Toca para Jafairo. Jafairo del Russo. En que bate de balón para Henry Martín. Ahí viene la bomba. Se da la vuelta. Yafairo para Álvaro Fidalgo. Fidalgo toca a Jonah Dos Santos. Se la tiene Sendejas. Sendejas levanta la pelota. Cuidadito. El van. Pase Sendejas. Estaba siendo bueno. Ahí viene Dieguito Reyes. Se la deja Fernando Gorriarán. Gorriarán se acomoda. Ojito. Gorriarán se da la vuelta. Como toca Gorriarán. Ahí viene Guido Pizarro. Gorriarán que tiene mucho cálido. Mucho talento. Pero aquí los Tigres han sido muy poco fructíferos. Aquí este que es el Chicote Calderón. Se la tocó a su portero Cota. Leonardo Santos para el jefecito Rodríguez. El jefecito con Henry Martín. Henry recupera. Muy bien. Regala la pelota. Pero ahí muy bien. Álvaro Fidalgo tocando para Néstor Araujo. Néstor con Ramón Juárez. Ramón regresa la pelota. Niño Polla. Néstor Araujo. Ramón Juárez de nueva forma. Ramón mete el pelotazo buscando al Chicote Calderón. Lo manda a correr contra Diego Reyes. Vamos a ver. Ahí Diego le mete el cuerpo. Diego mantiene la posesión del balón. Ahí viene el jugador de los Tigres. Canterano de las Águilas. Hay un choque entre Henry Martín y un defensor. ¿Qué pasó? ¿Era Jafairo? ¿No ves que está negro? Así es cierto. Es que ya estoy viejito. Ya estoy ciego. Ahí viene el balón para el niño Polla Fidalgo. Ojito. Buena jugada. Viene Henry. La deja de taquito para Jafairo. Y el ruso se la regresa. Viene Henry. Se la regresa. Otra vez el Jafairo. Entre los dos querían hacer una jugada de lujo otra vez. Leonardo Santos. Niño Polla Fidalgo. Le puede pegar niño. Mejor se la deja. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del América Sendegas! ¡Le pegó como si fuera diestro totalmente natural! ¡Perdín! ¡Qué gol metió Sendegas! Pues parece que se viene otro título para el América, Koki. Y otra vez. Derrotaron a los tigres en una final más. Nuestros hijazos de la vidaza. Pero qué goles. ¿Cómo le pegó el perro? La neta sí parece derecho. ¡Qué gran disparo! Espectacular la definición de Alejandro Sendegas. Ve cómo le pega. Se acomoda. Dijo que ella en este pase. Yo le voy a pegar como viene. Y vaya. ¡Qué golazo de Sendegas! Impresionante la verdad. Espectacular gol, ¿eh? ¡Espectacular gol! Y se viene un título para el América. Hasta el momento Kota no ha tenido que ser ni vergas. Sí, no. El América está dominando completamente. Yo quito que viene el tercero. ¡Qué gran pase de Sendegas! Parece que es Henry Martín. Aunque ya llegaron las defensas de los tigres y no lo dejaron. Pelotazo de Carioca. Ahí la termina ganando los tigres. La tiene Gorrianán. Para este que es Bruneta. Un gran jugador Bruneta, ¿eh? Pero ella se la roba a Fidalgo. Y se la tocan a Jafairo. Ahí viene Jafairo. De él, Rosón. Qué buena jugada de Jafairo. Se la deja Henry. Bajito a Henry. Se quita ahí uno. Y viene. Balón para Jafairo. La tapó y le vuelve a caer. Jafairo le pega. Jafairo le pega. ¿Qué hace? Jafairo le pega. El arquero. ¡Sendegas! ¡Vira! ¡Qué emocionante partido, Pedrín! A ver, si no te infartas, Coqui. Porque la neta está bueno, ¿eh? La América está. Llega y llegue. Era para meterlo. Ahora sí se le vio lo zurdo a Sendegas, ¿eh? Sí, ahora sí se le vio lo zurdo. Le pegó de primera. Pero ahora con la pierna un poco más elevada. Evidentemente cuando no tienes el pie. Bien de apoyo, pues la cosa no está tan fácil, ¿no? Pues no. Pero bueno, el partido ya está por terminar. Yo creo que ya va a terminar el encuentro. En cualquier momento. Y la América va a ser campeón de esta madre. Ahí viene Emilio Lara. Tocando para Néstor Araujo. Néstor se da la vuelta y toca para este que es el jefecito Rodríguez. Que ya se puso como un central más. Mete el pelotazo muy malo. El jefecito no me ha convencido tanto en ese partido. Pero bueno, los tigres la verdad es que no han metido mucha resistencia ante las águilas de la América. Ahí viene Quiñones. Y no es nuestro negro favorito, sino Luis Quiñones de los tigres. Muy bien. El jefecito ahora sí cayéndonos el hocico. Mete gran pase para Henry Martín. Ahí viene Jafairo. Henry se la toca muy larga. Este que se deja por el balón se va a detener muy bien. Qué bien. Centro peligroso. El jefecito el cabezazo de Álvaro Fidalgo que se fue al frente. Pero no le dio dirección. Está muy bueno el partido, la verdad. No, definitivamente está hermoso el juego. Están jugando bien. Por poco y la clava a Niñopeya. Fidalgo de cabeza se la quiso colocar al portero. Muy bien, por poco. Pero ya se va a terminar de todos modos esto. Gran partido de Fidalgo como siempre. Está huevo. Qué pelotazo buscándose a Mircaetano. Bien. Néstor Araujo. Ojito, Néstor. ¿Qué está haciendo? Ahí, allá hay Néstor. Ya desvieja Cota. Viene la América tocando de cabeza hasta parece que están jugando Ricardo Peláez. Henry Martín. No, qué buen pase de Henry Martín para el Chicote Calderón. Ya se va a terminar, pero viene la última de la América. Chicote. A ver, Chicote. La regaló, Chicote. ¡El América es campeón, Coqui! ¡Un título más para la América! Pues sí. Un título más para esta institución que cada vez es más grande. Cada vez se separa más de los putos chivos pendejos. Cada vez está más lejos de cualquier equipo del fútbol mexicano. Y vamos a Henry que lo celebra. Un título más para el equipo azul crema. La huevo. La huevo que sí. Qué bien por el equipo de los jardines. Que nada más vino a cosechar títulos. Los dos torneos que han jugado. Los dos los han ganado. Tremendo. Tremendo. Espectacular. Pues muy bien por el equipo americanista entonces. Pues campeón de esta Supercopa MX. La verdad es que los Tigres no pusieron nada de resistencia. Fue un partido muy, muy fácil. Pero bueno. El América es el papá de los Tigres. Lo ha demostrado en los últimos años. Así que. Pues esperemos que así pase. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pues bueno. Pero no les haya gustado este pinche video. Saludos al Prieto de Javito. Si es que viene. Porque ya ni lo he visto al puto ese. Al Raidful. Y al Emi. No que son los miembros del Iván. Porque ni vienen. Pero bueno. Ojalá si se gane este torneo así de fácil. Ojalá. 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 Gracias.